Gracias, Susana. Fíjense, el pasado sábado estuvimos en la audiencia solemne del Tribunal Constitucional y el presidente de dicho órgano, de dicha corte, de máxima jerarquía, a nivel de interpretación y respeto, nuestra carta magna, se quejó de lo que él llama la necesidad que el Congreso Nacional apruebe una serie de leyes entre las cuales está la ley, evidentemente el referéndum, que es fundamental para la consulta a la gente determinadas situaciones y determinados temas importantísimos mediante el cual se le puede dar vigencia aquella normativa, aquel mandato constitucional de que el pueblo es que entiende la soberanía. Pero hay una ley importantísima que tampoco ha sido aprobada y vale decir que han transcurrido ya 10 años, 11 años desde la promulgación de la presente Constitución, desde el 26 de enero del 2010. Y nos referimos a la ley de incentivo fronterizo, que viene a colación a la luz del artículo 10 de nuestra Carta Magna que declara la zona fronteriza como una zona privilegiada que tiene que ser protegida por los poderes públicos. Y en ese orden de ideas entendemos que esa legislación que debía ser, debió haber sido aprobada hace mucho tiempo para consagrar un régimen especial de transferencia inmobiliaria para garantizar la dominicalización de la propiedad en dicha zona. ¿Qué ha acontecido concomitantemente con eso? Y por eso siempre digo que de los políticos, más que sus palabras, hay que mirar los hechos. Que no solamente tenemos el problema de que no se ha aprobado esa ley para incentivo de la frontera, sino que lamentablemente, a pesar de la situación en que estamos enfrentando con la crisis haitiana, de una migración y una sustitución de los habitantes de esa zona como consecuencia de la carencia de seguridad, carencia de alimentos y todo tipo de trabajo en la vecina nación, pues tenemos que la respuesta del, digamos, el poder público es todo lo contrario. Los presupuestos de inversión del Estado Dominicano en la zona fronteriza han sido disminuidos en una proporción considerable. Estamos hablando de que en la zona fronteriza, por ejemplo, en Elía Piña, el presupuesto ha sido reducido prácticamente a la mitad, el presupuesto de inversión de capital, 173 millones de pesos. Pero en Barahona ocurre exactamente lo mismo, se emitieron 443 millones de pesos y prácticamente estamos en alrededor de 200 millones de pesos. Cuando lo lógico es que a la luz de una situación de crisis donde la República Dominicana y su gobierno están convocando un diálogo, lo lógico es que en primer lugar no solamente mandemos, y eso es importante, que mandemos mayor cantidad de vigilancia, la Guardia Nacional esté ahí preparada para la posible avalancha que venga, una serie de medidas de seguridad y protección de la frontera, el muro fronterizo, perfecto. Pero ¿dónde están los demás programas? Que no solamente sirven para protegernos, sino para incentivar que habitantes de otras regiones pues sientan una especie de incentivo para repoblar esa zona, lo cual es una obligación constitucional y nos duele mucho ver que en los hechos, esa política migratoria, esa política de incentivo y de defensa de la dominicanidad de tantas personas, pues lamentablemente no se refleje en hechos. Porque en materia de administración pública todo se traduce en función de la inversión de recursos. Y cuando vemos que lejos de incentivar y aumentar la inversión en esas zonas para aumentar lo que es de actividad comercial y por vía de consecuencia e incentivar que los habitantes que viven y residen en esas zonas puedan conseguir su fuente de empleo a la luz del aumento de la actividad comercial, lo que vemos es una respuesta estatal en sentido contrario. Y nosotros decimos que evidentemente el presupuesto nacional no es solamente un mero decir, un mero proyecto donde se distribuye en capítulos. No, tiene obligatoriamente que reflejar una política estatal en función de una voluntad del gobierno central. Y si lo analizamos desde esa perspectiva, lamentablemente, la voluntad del gobierno central es en descuidar totalmente toda esa zona. Y yo repito, a despecho de las medidas que nosotros apoyamos de seguridad y de frontera, pero de nada vale eso si nosotros a los habitantes de esas zonas no los apoyamos, no incentivamos que puedan conseguir sus trabajos, no incentivamos la creación de nuevas fuentes de trabajo a través de inversión, a través de nuevos incentivos, a través de mayor inversión presupuestaria, a través de la instalación de nuevas industrias de zonas francas en esas zonas, de forma tal de que la dominicanidad prevalezca y no ocurra lo que está ocurriendo en muchos lugares de la zona fronteriza, donde las denuncias consisten en que hay mayor cantidad de nacionales haitianos indocumentados mayormente que de dominicanos. Mientras no defendamos la dominicanidad con hechos y no con palabras, lamentablemente vamos a continuar en la misma, perdiendo la dominicanidad y perdiendo nuestro país de manera lenta. Llévatore Francis. Llévatore Francis. Llévatore Francis. Gracias.